Bien, vamos a iniciar la clausura de este evento, luego de estos tres días de trabajo muy intenso. En primer lugar, el agradecimiento a todos ustedes por la asistencia, a los ponentes por la paciencia cada vez que les sacamos la tarjeta roja, sobre todo. Pero creo que ha sido una jornada muy productiva, ha sido una jornada que deja, además, y en esto quiero hacer hincapié, además deja muchos retos y muchas tareas. En primer lugar, hemos podido conocer en mucho más detalle, para los que ya conocíamos algo y para los que recién están tomando contacto la información de lo que son aceras de manejo en Chile. Y de esto nos queda una tarea, ya los colegas y pescadores chilenos han tomado contacto de los correos electrónicos, teléfonos y todos los medios de comunicación, amigos y por haber, con los profesionales y pescadores peruanos, a fin de que, de manera particular, establecer las siguientes tareas, los siguientes pasos, para concretar algunas cosas que son de interés. Por ejemplo, ya habíamos conversado en la cena de ayer con colegas del IFOP, en relación al interés que se tiene con IMARPE, de trabajar los mecanismos que nos permitan profundizar temas en la cuestión de metodologías, de estandarización de metodologías. Entonces, a nivel de pescadores artesanales hay el interés de profundizar más estas relaciones que hay, de conocer mejor lo que se viene haciendo en Marcona y a raíz de ello, cómo mejorar y qué sugerencias pueden dar para mejorar este proceso, sobre todo en el tema de comercialización, que creo que en la serie de manejo ya está un poquito más avanzado. Por otro lado, por otro lado tenemos una tarea, una tarea pendiente, un trabajo pendiente, en relación a lo que hemos podido constatar, hemos podido conocer con respecto al programa piloto demostrativo. Creo que sí se ha hablado mucho al respecto, sin embargo, quedan, creo, dos grandes tareas. La primera, al respecto, que se mencionó ya la necesidad de hacer una evaluación de lo que ha sido este programa y la implementación de este programa piloto demostrativo, a fin de identificar cuál va a ser el siguiente paso, al fin de identificar cuál va a ser la siguiente fase. Y esto pasa por una conversación, un intercambio, una comunicación estrecha, entre los actores directos y el Estado y todos los actores que están relacionados a este programa piloto. Las herramientas están dadas, se han expuesto, la estrategia, la figura de área de reglamento es una figura que puede funcionar, hay que evaluar. En ese contexto también se ha hablado de que sí está en el reglamento la figura de áreas de manejo, hay que evaluarlo, hay que evaluarlo. Se ha hablado, hace un momento hablaba el amigo de Comar, de la posibilidad de alguna figura de área natural protegida, de área marina protegida, hay que ver en el contexto del sermán si eso normativamente es o no factible. Y no olvidar también de que desde el Ministerio, además del tema de áreas de reglamento, se tiene, y creo que vale la pena evaluar, lo que nos comentaba el colega de la Amazonía, que en el contexto de un reglamento de ordenamiento pesquero es posible establecer programas de manejo pesquero y esa figura es posible también evaluarla para poder ver si es factible aplicarla. Y en tercer lugar, está el tema, el gran reto, que hay de cómo vincular, cómo fortalecer lo que se haga y lo que se viene haciendo, y los esfuerzos que se viene haciendo en la implementación de la gestión de las áreas naturales protegidas, que son dos en la zona de Marcon, y las experiencias, estas experiencias de manejo de recursos que se implementaron. En el tercer panel, justamente, se comentaba y se hacía la interrogante de cuál era el final del razonamiento, cuál era el derrotero que quizás podría ser identificado para solucionar, para poder mejorar este enfoque. Y justamente se hablaba y se comentaba de que el tema, la visión de la planificación del espacio marino, en este contexto podría ubicar el papel de las acciones dentro de las áreas naturales protegidas, el cumplimiento de los objetivos de conservación, compatibles con los objetivos de ordenación pesquera, con los objetivos de manejo de recursos, que también se viene avanzando desde otra, desde la experiencia en particular de los pescadores artesanales de la comba. Entonces, son retos. Esperemos de que esto haya servido y de que esta actividad haya servido para acortar distancias, no solamente con nuestros hermanos chilenos, sino entre nosotros mismos, y que esto aterrice, que esto aterrice en acciones concretas que, en el contexto del proyecto WEF, puedan facilitar y puedan aterrizar en cosas que realmente sean viables, en cosas que realmente sean efectivas. De mi parte, no me queda más que agradecerles por la paciencia, por el apoyo. Bueno, muy agradecido a la participación de nuestros colegas chilenos, de todos ustedes, y esperemos que todas estas tareas que están quedando pendientes, y las innumerables preguntas que pueden estar quedando pendientes, podamos establecerlas y podamos atenderlas con otros medios de comunicación, y quizás en un próximo taller podamos estar viendo ya cosas más concretas. Yo voy a dejar en uso la palabra al coordinador del proyecto, el doctor Michael Ackester. Muchas gracias. Gracias, José. Bueno, tuvimos tres días muy intensivos de trabajo, bastante buenos. Bueno, tuvimos 24 presentaciones, cuatro paneles con temas centrales, un intercambio de ideas muy importante entre Chile y Perú, además dentro del mismo Perú, que hemos escuchado de hijitos, de tumbes, entre otras partes, y mensajes que me dicen nuestros amigos de Chile, que están llevando a Chile, desde unos avances que están haciendo acá, por ejemplo, en la Reserva Nacional de Tumbes, con los credenciales. Y eso ha sido un segundo taller, porque el primer taller fue guiado, gestionado por TNC en Chile, en Valdivia, y yo creo que el resultado de ese taller, comparando lo que se logró en Chile, lo que ya hemos logrado en esos tres días, hemos tenido un impacto, uno a uno. Ya, los avances en Chile, bastante científico, acá bastante aterrizado en los problemas que existen hoy día, y ahora nos queda en tiempos extras la tarea de informar a ustedes, de entregarles un informe que incluye las presentaciones, básicamente va a ser un DVD, informes, la bibliografía que Gabriel Jerez generosamente nos trajo, fotos del evento, en fin, un CD informativo, con un resumen de los logros, y lo que dijo José, de lo que tenemos que ser en el futuro. A ver, en los tiempos extras, quien gana, TNC Humboldt, o Jeff Humboldt, reconociendo que TNC Humboldt tiene un año de avance para entregar el reporte. Muy agradecido a la municipalidad, al alcalde y a Luis Díaz, por habernos prestado ese excelente auditorio, que la verdad ha sido un aporte muy apreciado. También hay que reconocer fuertemente la gestión del COPMAG y sus 16 diferentes asociaciones, porque sin el trabajo de Washington Cardinals y Manuel Milla, no podíamos haber colocado tanta gente en hoteles. Yo sé que ha sido difícil en algunos casos con los hoteles, con el ruido de la gente levantando muy temprano para ir a la mina, pero así es la vida en San Juan de Marcona, y ha resultado bien, gracias a COPMAG. También agradecer el trabajo de todos los integrantes del COPMAG, de los 16 integrantes, de llevarnos al recorrido de las playas, el excelente almuerzo que tuvimos por la frontera, digamos, Ica-Arequipa. Muchas, muchas gracias, la verdad. También agradecer a la gente de Sarnam, de Rural y CSA, que nos permitió ingresar al recinto de Punto San Juan, para una visita breve, pero muy informativa, muy interesante, para apreciar el esfuerzo que están haciendo ahí y las dificultades también. Bueno, como acabo de decir, las presentaciones, toda la información la vamos a compartir con ustedes por medio de un D, por volumen del trabajo que hay que colocar en ese disco. Pido, por favor, que los que han presentado aceptan, no ahora, pero luego, que podemos compartir los PowerPoints a los compañeros, porque hay mucha información ahí que pueden formar otras presentaciones luego, reconociendo, obviamente, el origen del documento. Y ahora, antes de pasar la palabra de cierre a Luis Díaz, quiero recordarles que el bus sale mañana, a las 7 de la mañana, y los que quieren desayunar, me dicen que el Hotel Imperial empieza a partir de las 5 de la mañana. Lo único inconveniente es que hay que pelear con la gente de Shogun, porque ellos también inician su desiluno a la 5 de la mañana. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por la participación, a los que han asistido, dando su tiempo, haciendo preguntas importantes para empezar ese evento. Y ahora sí, voy a pedir a Tina primero, para dar unas palabras, y luego a Luis Díaz, que va a cerrar. Como coordinadora del Punto Focal Perú, estoy doblemente satisfecha por el resultado de este taller, y también agradecerle a CONMAD por hacernos conocer todo el avance y realmente aprender de lo que unido se puede hacer muy buenos resultados y tener las ganas de continuar. Y eso esperamos de que se replique a lo largo de nuestro litoral. Y yo creo que acá tenemos representantes de tanto de la comunidad pesquera como los de las sedes del Marpe, que van a poder transmitir lo que han podido ver y a parte de escuchar en sus localidades. Y yo creo que esto va a ir para adelante. Muchas gracias, reiteradamente, por haberse hecho el esfuerzo de estar aquí. Y nada más que decirle, bueno, se dé la palabra. Señor visitante, señores funcionales que nos han visitado, muchas gracias, dos o tres veces, muchas gracias, porque esta venta ha permitido abrirnos más el horizonte. Gracias a los compañeros chilenos, gracias a los funcionarios de Chile, nos han abierto para ver en realidad cómo debe ser el programa futuro. Y creo que ahora que hay una autorización que nos va a entregar todo el material, nos vamos a estudiar con más paciencia entre todas las asociaciones de pescadores y vamos a sacar una conclusión a corto plazo. Y por eso nos comprometemos a ir apoyando en todo el desarrollo de la pesca antes del Marpe, pero también de la misma forma agradecerle a la municipalidad, porque la municipalidad también ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de nosotros. Y creo que unidos, tanto las organizaciones sociales, con la autoridad local y regional, pues haremos su historia en el desarrollo de la pesca antes del Marpe, muchas gracias. Primero, saludarlos a todos y una aclaración previa. Yo fui alcalde de la gestión anterior, actualmente estoy asumiendo el cargo de teniente alcalde. Y también, bueno también para saludar, porque tenemos la presencia de un alcalde anterior, el doctor Diego Rosales, que también se encuentra presente. Y lo digo esto, el actor alcalde es el doctor Iván Torres. Y digo esto, ¿por qué? Porque es necesario mencionar que todas las autoridades que se han sucedido han mostrado mi interés en que la comunidad pesquera en forma organizada vaya creciendo. Y de verdad, yo más bien quisiera agradecer al doctor Michael, a todos los funcionarios de los distintos ministerios, a los amigos de la República de Chile, a los amigos del Norte, a nuestros paisanos de Loreto, todos ellos, que como bien indicaron al inicio, dijeron vamos a intercambiar experiencias. Y de esas experiencias vamos ya escuchando algunos consolidados, como que la legislación peruana tiene algunos vacíos. Y en las conclusiones seguro que se tendrán que llevar a los distintos ministerios y al mismo Congreso de la República, que tengan que legislar sobre temas que son vitales, son importantes para lograr el desarrollo de todas las comunidades, no solamente en Marcona, sino en todo el país. Hablaban también del valor agregado que hay que dar al producto. Y quizás me salga un poquito el tema. Estamos aquí en Marcona, todavía seguimos exportando materia bruta. Todavía no le damos el valor agregado. Se anuncia por parte del gobierno de crear el Ministerio de la Ciencia y Tecnología. Ojalá se haga. Para que más adelante tengamos nuestros productos de valor agregado y efectivamente tengamos un mayor ingreso, una mejor remuneración para los trabajadores. Entonces, es preocupación. Y es preocupación de la municipalidad también, y esto ya lo ha manifestado el actor alcalde, en que los proyectos que se indicaron, como son los mejoramientos de la vida y acceso, los proyectos turísticos de Sargasales, van a ser una realidad. Porque no solamente nos quedemos, no podemos quedarnos en una sola actividad. Hay que darle el valor agregado. Y esa es preocupación justamente de la municipalidad, con los recursos que se tienen, dar todas las facilidades. Se apoyó en el estudio hecho por Imarpe. Falta su implementación. Se va a continuar en ese apoyo. Y se tiene que dar, porque deseamos que en la medida que la población trabaje, que la población crezca, vamos a tener un pueblo tranquilo y con posibilidades de desarrollo. Eso lo tenemos bastante claro. Y esperamos nosotros, que el día de hoy, en esta conclusión de este taller, de verdad que haya sido bastante sustantivo, bastante provechoso, y al final las conclusiones nos servirán de mucho. De verdad, nuevamente, doctor Maygur y a todos los funcionarios, muchas gracias por parte de la Municipalidad Distrita de Marconi. Los invitamos a todos por adelante para poder tomar la foto oficial.